Hola chicos, ¿qué tal? Soy Chema García, bueno, algunos me conoceréis, otros, bueno, espero conoceros cuando todo esto pase. Bueno, pues estamos aquí para, bueno, que sea compartir con vosotros, pues un revelado de un archivo RAW de la cascada de Velaustegui, que es esta que está aquí, es un archivo RAW, cita realizada en la cascada de Velaustegui, un sitio fantástico. Bueno, como veis la foto está, pues bueno, un tanto oscura, porque se trata de un bracketing de tres fotos, esta sería una de las tres fotos que hice, la he dejado un poco oscura, bueno, pues para ver un poco cómo se podría arreglar en caso de que salga así, que salga de esta manera. Entonces lo que se intenta proteger es el agua, que no se nos queme. La luz entra por aquí, como es una exposición larga, pues siempre tenemos el problema de que el agua se pueda quemar y que pierda toda esa textura que se le ve por aquí. Bien, pues este es el programa Luminar, un programa fantástico, que estoy empezando con él y la verdad es que me está dando muchas alegrías. Lo veo como muy sencillo, muy potente, muy práctico y bastante intuitivo y fácil de usar. Yo estoy usando normalmente Photoshop y bueno, quiero probar con esto, no sé si al final puede ser una alternativa, pero bueno, quitando algunas cosas de Photoshop para otro tipo de gente, pero bueno, para nosotros los que somos fotógrafos de Tom y Lomo, pues igual no nos hace tanta falta, tanta historia y tanto tal, porque esto en realidad es un programa bastante más asequible que el propio Photoshop. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. Vamos a ello, ¿vale? Vamos a empezar con el tema de la, con la pestaña Luz. Todo está organizado, muy sencillo, en pestañas. Empezamos con la pestaña Luz y aquí nos aparece pues lo típico, el balance de blanco, una exposición, un revelado básico, diríamos, ¿no? Para hacerlo del balance de blancos podemos utilizar el cuenta gotas que está por aquí, aunque parece que a mí me gusta bastante como está el agua, porque lo que a mí me preocupa más de todo es que el agua esté blanca. Le damos aquí, bueno, y queda bastante más azulada de lo que yo pensaba. Así que lo corregimos de aquí, le quitamos azul y por ahí podría estar bien. El tono lo dejamos en cero, así puede ser ahí, al cero. Subimos un poco la exposición, controlando las luces, contraste inteligente, un poquito también. Todos los deslizadores, todas las, todas las acciones que podemos hacer, siempre hay que hacerlas con muchísimo cuidado, muy despacito, viendo un poco los resultados, porque si lo subimos mucho, el programa tarda un poco en reaccionar. Y entonces ya podemos ver que se nos queman las luces del agua. Pues las bajamos un poco para recuperar toda la textura que nos pueda dar el agua. Sombras, sí, sombras vamos a subir, hasta ahí. Bueno, ahora nos damos cuenta de que la temperatura podría ser un poquito más azulada, porque se nos ha disparado ahí el amarillo de todo, de todo el verde. Lo quitamos un poco, lo dejamos un poco más invernal y seguimos con los ajustes avanzados. Blanco le quitamos un poco por el tema de lo del agua y negro le damos un poquito más de contraste, sobre todo en la zona esta de la cascada. Luego tenemos la siguiente opción, es la mejora, mejora con inteligencia artificial. No es que sea muy, bueno, puede servir en algunos momentos, pero bueno, tampoco, el efecto se ve que es excesivo. Con un poquito sería difícil. Estructura, pues la estructura sí nos puede servir. Si le damos cantidad, podemos darle más fuerza, sobre todo al primer plano. Esto de potenciador lo dejamos ahí como está. Entonces, para hacer lo que hemos dicho, tenemos aquí la opción de editar máscara. Esto nos va a hacer que el efecto no se aplique en toda la imagen. Lo que nos interesa resaltar es el primer plano. Vaya, cogemos el pincel y aquí, estas son las opciones de pincel. Pintar, borrar, tamaño y opacidad. Capacidad, no sé por qué, siempre la dejan al 50%. A mí me gusta 100, a tope. Pintar. Si pintamos, vamos a revelar el efecto solo donde pintemos. Y el borrador es por si, bueno, en algún momento nos hemos pasado o queremos eliminar alguna cosa, lo podemos usar. Así que le damos a pintar y este es el pincel. Pulsando con el botón derecho se nos abre el medio contextual que nos puede hacer cambiar el tamaño y la suavidad, que es el arito negro que se ve dentro de él, dentro de lo que es el pincel. Entonces, podemos empezar a pintar por aquí. El agua no la tocamos. La piedra esta del primer plano. Y por aquí. Lo demás no nos interesa. Lleva mucho la atención porque así también se crea una especie de efecto 3D, de profundidad. Al estar esto más enfocado y aquello enfocado, pero no tanto, pues siempre se parece que se crea una especie de túnel. Muy interesante a la hora de ver la fotografía. Le da un aspecto de 3D. Una vez que ya tenemos hecho esto, siempre cuando utilicemos una máscara, un pincel o cualquier otra cosa, hay que darle al botón de listo porque si no, no se nos va a aplicar el efecto. Así que le damos a listo y ya lo tenemos. Ahora color. Podemos quitar un poco de saturación. La dominante, que será una dominante amarilla tirando a verde, le podemos quitar un poco. Y subir un poco la intensidad. ¿Vale? Bueno, ajustes avanzados, va color por color. Pero bueno, así le podemos quitar, como hemos hablado, un poco el tema del azul. La variación del matiz es casi mejor dejarla sin tocar. Le quitamos saturación a los azules. Y un poco a los amarillos. Este amarillo de acero. Y a los naranjas. Ahora está como más natural la cosa. No le vamos a dar a editar máscara porque en este caso tampoco nos interesa mucho. Bueno, podríamos igual recuperar un poco de amarillo cogiendo el pincel en el pincel en la zona esta de la cascada. En este caso le daríamos a borrar. por aquí. Recuperamos un poco los amarillos y un poco la luz. Bueno. Subimos al 100%. Por ahí, porque luego le vamos a meter una cosa interesante. Y ya lo veréis. Bien. Seguimos. Mejora con ahí. Estructura con ahí. Color. Como veis, es que seguir un poco los... lo que nos va ofreciendo. Mejorador de detalles. Pues es lo mismo prácticamente que hemos hecho antes. Se lo podemos reforzar un poquito. Muy poco. Y un poco de mejora de nitidez. Y hacemos lo mismo de antes. Le damos a editar máscara. Cogemos el pincel. Y lo dejamos al 50% para la zona de la cascada. Pintamos para la zona de la cascada. Cogemos el pincel. Y ahora lo subimos al 100%. Cogemos el pincel. Para la zona de la cascada. Cogemos el pincel. Cogemos el pincel. Y siempre a listo. Elimina ruido. Pues como es una foto que está hecha a 50 ISO. pues no creo que tenga nada de ruido pero le podemos dar un poco de reducción de ruido sobre todo para suavizar un poco el agua ponemos un poco el lenoise reducción de ruido de color y volvemos a dedicar máscara con el pincel porque esto solo queremos que se nos afecte al agua entonces le damos por el agua por aquí cambiamos el tamaño del pincel por aquí y por aquí otra vez, listo bueno, seguimos, mejorador de paisajes aquí le vamos a dar, lo de despejar es básicamente para las nubes pero bueno, le vamos a dar un poco de hora dorada y un poquito de mejorador de follaje porque esto también es muy potente entonces cuando no hay nada de verde pues se provoca una cosa así como esta o sea que es una barbaridad lo creemos un poquito es suficiente y aquí lo dejamos como esta el viñeteo pues sí, lo podemos dar pero tampoco es tan necesario vale pues entonces ahora ya directamente pasamos a la siguiente opción que es digamos la parte creativa esta es la parte una parte interesante de este programa que es la sustitución de cielos les pone un cielo que tenemos que no nos gusta y aquí si abrimos pues tenemos tenemos varias varias opciones rayos de sol sustitución de cielos selección de cielo cambiar un cielo por otro ahí tiene varios cielos metidos dentro de lo que es el programa y podemos cambiar el cielo ahora no se me marca nada porque el programa detecta que no hay cielo entonces si me detectara que hubiese cielo pues estas opciones estarían iluminadas y los podría seleccionar entonces aquí no podemos utilizar nada de esto porque realmente no tenemos cielo lo que sí nos puede interesar es rayos de sol el rayo de sol sí nos deja esto está encendido entonces esto es un efecto bastante interesante a mí me gusta mucho se empieza con el tema de colocar el centro del sol le damos a colocar y el sol es este de aquí con esta nos cambia la herramienta a moverlo lo podemos mover y lo podemos colocar pues por ahí un poquito caído y pues hasta afuera luego lo podemos mover o ahí fuera por ejemplo y ahora empieza ya la cuestión vamos a la cantidad cantidad y ya empieza a salir rayos de sol vale ahí por ejemplo pues estaría casi perfecto longitud la que está por defecto ajustes avanzados cantidad de rayos solares radio del sol eso lo podemos dejar radio del resplandor poco menos calor del sol lo podemos poner un poco más amarillo y calor de los rayos solares un poquito más amarillo por ahí quedaría prácticamente perfecto si no es así tenemos aquí una opción para hacer aleatorio si movemos el deslizador los rayos van cambiando ¿veis? y podemos quedarnos con pues el que más nos guste no sé este o cualquier otro que podría ser ¿de acuerdo? y luego bueno pues podemos hacer lo mismo lo de editar más caro porque hay alguna cosa que no me gusta se supone que lo que pretendemos es que el sol venga un poco desde la izquierda iluminando la parte derecha entonces estos rayos de aquí como que nos sobran entonces le damos a editar más cara cogemos la herramienta de pincel y le damos aquí bueno le damos a pintar ¿vale? para que solo se nos ponga el efecto donde nos interesa a nosotros empezamos desde aquí incluso podemos bajarle el suavizado que está demasiado suavizado ¿veis como el circulito negro sube y baja? pues la parte del circulito negro al círculo grande blanco es una especie de degradado que hace que la integración de los efectos sea más mucho más suave ¿vale? bueno bueno por ahí estaría bien tamaño un poco menos bueno empezamos a pintar en cuanto toque veréis que todo desaparece ¿vale? ¿ves? y ahora donde nosotros pintemos es donde van a aparecer los rayos seguimos con lo mismo subimos la opacidad a un si por ahí un ochenta y tal un noventa por ciento casi cien podríamos dejarlo un cien pero bueno para que no sea tan bien pues básicamente así sería el efecto le damos a listo y a correr bueno la siguiente opción es dramático dramático también se suele emplear para los cielos ¿no? para que las nubes cojan más fuerza se pongan así como más tremendas y tal pero como no tenemos pues no podemos hacer nada apariencia mate es una cosa que prácticamente ni ni uso ni creo que usaré místico esto sí esto me gusta porque le da un aspecto un ambiente una atmósfera a la a la imagen pues si le damos místico y esperamos un poco sobre todo en la zona de la cascada esta sería la imagen primera y esta la otra vale la editada tenemos aquí como va quedando la cosa entonces le damos místico y hacemos lo mismo cogemos el ajustes avanzados lo dejamos como está porque el ajuste avanzado es lo de suavizado se lo puede dar un poco un poco más de calidez y un poco más de saturación puede ser puede ser editamos máscara con el pincel y vamos a dejar todo en la zona digamos de de místico o ambiente más hacia detrás entonces que nos aplica por esta parte de aquí nada más dejamos todo de la parte del frente de la imagen sin tocar siempre intentando crear una especie de de profundidad en la foto que la foto tenga cierta profundidad bien una vez que lo tenemos le damos a listo bueno luego tenemos lo del estivo de color que son una especie de de preestablecidos que bueno que os puede gustar alguno pero vamos la verdad es que yo no lo suelo no lo suelo tocar a ver como va cambiando los colores alguno te puede gustar and the light por ejemplo bueno está mal de todo bien esto lo dejamos cantidad contraste editar más caso profesión de textura brillo enfoque suave esto es lo mismo de prácticamente un equivalente a lo que hemos hecho antes pero con un poquito más de defecto de la sobre todo para crear atmósfera si le damos le quitamos un poco de brillo esto lo podemos aplicar en el agua quitamos más brillo le vamos a editar máscara cogemos el pincel y un poquito más pequeño lo vamos a dejar al 50% por ahí vamos por aquí por aquí con cuidado no dejarnos nada pues por ahí ya estás gana de película y niebla esto lo dejamos como está de ahí pasamos mejorador de pieles mejorador de retratos esto es la caña para para retratos no es un programa tremendo para para retocar caras sobre todo caras es una pasada si tenéis ocasión probarlo porque es una barbaridad y ahora nos vamos al pro que sería un toque final que tenemos un contraste avanzado un degradado por si queremos quitar alguna cosa que nos acabe de gustar oscurecer y aclarar pues su propia palabra lo indica aquí lo podemos utilizar para la zona donde se supone que pega el sol por aquí aclarar y oscurecer entonces si le damos aclarar a una intensidad de 50% veremos a ver y luego tenemos borrar porque ya no es uno ya no es como antes que antes era uno aclaraba otro oscurecía pero este nos da la opción de borrar tanto uno como otro para no dar cambiando de herramientas entonces le vamos a dar a esta zona de aquí que se supone que es donde donde cae el sol a ver si lo podemos aclarar un poco ahí no se si nos hemos pasado un poco le vamos a restaurar y le damos un poco menos a ver bien menos ahí otro poquito aquí y por aquí otro poquito esto ya es pintar un poco sobre la imagen bien ahora lo hacía dividir todos los filtros de fotografía yo esto prácticamente en este programa por lo menos no lo no lo pienso usar lo podría usar en en photoshop pero aquí no no me acabo de otra vez entonces básicamente pues ya la tendríamos estamos en pro de la edad ajustable escurecer aclarar mejorar el color brillo calidad calidad de color dividido filtro fotográfico dividir tonos yo creo que que ya la tenemos igual no sé podríamos hacerle alguna cosilla más en luz en el billeteado le podemos oscurrecer un poco con el billeteado por ahí con luz quitamos un poco de exposición a ver subimos un poco las sombras bajamos las altas luces subimos un poco las sombras y los negros bien pues este sería el resultado tenemos aquí la visión antes y después luego bueno hay algunas cosas que se pueden arreglar pero no con esta con este programa creo creo que tendría alguna opción por aquí ves lo de clonar bueno pues sí pues ya que estamos lo podemos hacer porque hay algunas cosas que me molestan sobre naturaleza sobre natura palitos historias cosas que se meten por el medio que no me acaba limpiar un poco la imagen porque estas cascadas pues siempre arrastran muchos palos muchas muchas hojas no sé cosas raras plásticos que conviene conviene quitar a ver si la imagen se carga de una vez y lo podemos hacer porque si no casi era mejor haberlo dejado donde estaba Jesús bien nos acercamos no sé por ejemplo pues tenemos estas cosas vamos aquí vamos a cambiar el tamaño podemos ir quitando cosas cosas que no nos gustan hacemos click con el alt para cambiar el el origen de la clonación bien por ejemplo poco a poco vamos quitando cosas que no nos gustan cogemos y pulsamos la borra espazadora podemos movernos por la foto hacemos click otra vez aquí corregimos esta cosita que hay aquí esta otra que hay aquí y había otra cosa que vamos a ver si lo podemos quitar que es esta rama que hay aquí que esto me parece a mí que va a estar complicadita la cosa vamos a ver de aquí si podemos si podemos con muchísimo cuidado ir cambiando las zonas de muestra para que no se nos note lo menos posible como está muy cerca si nos alejamos bueno el resultado ha estado bastante bien y esta sería la historia le damos a listo no sé que os parece a mí me parece que ha quedado bastante bien bueno me falta mi toque personal que en este en este programa no se lo puedo dar así que por mí está perfecto pues nada si os ha gustado y queréis que siga no sé que os enseñe alguna cosa o queréis alguna edición en particular o tenéis alguna foto que queráis ver o que os quiera que queráis decir como lo harías tú o como cualquier otro tipo de duda que tengáis pues a vuestra disposición ¿de acuerdo? un saludo para todos y cuidaros mucho ¡ole!